Un fuerte movimiento caracteriza al Consejo Popular de Ciego Montero. Se busca la vocación desde edades tempranas, de manera que la aspiración de mayores sea el reconocimiento en un arte que nace para muchos con la vida. Y sobre todas las cosas, enseñarlos no solamente a trabajar con la crayola y los lápices a colores, también a trabajar con los materiales que a veces encontramos en la naturaleza. Es muy frecuente ver a estos niños trabajando aquí con pedacitos de caracoles, con flores, con piedras, con palitos, ramitas, y hacen sus paisajes. ¿Cómo? De esa forma, de una forma muy natural. Dada la carencia a veces de algunos materiales, bueno, buscamos diferentes opciones para que el trabajo salga con esa calidad. La aspiración va más allá del entretenimiento al que se convoca desde el proyecto con la luz de los colores que dirige Francisco Carvajal por casi ya 20 años, así como otros con semejanzas en cuanto a la visualidad. El empeño es aún mayor si se quiere trascender. Este es un municipio muy fuerte y nuestro Consejo Popular es fuerte en cuanto a los colectivos plásticos. Ya están categorizados, en el caso del colectivo plástico Areca del Ciego Montero tiene la categoría nacional y los demás colectivos que existen en municipios ya todos están aspirando, son categoría provincial y hay dos que están aspirando por la categoría nacional. Es decir, que es una labor que va más allá de la plástica, sino también del asesoramiento ese metodológico que hay que dar a las personas para que puedan trascender su arte. Y dejar constancia del tiempo mediante colores e imaginación. Boli García Cuartero, Noticias Sur.